José Manuel López Sierra de Compañeros Unidos para la Descolonización de Puerto Rico e Información Atenudo de Nueva York y estamos hoy precisamente en Ponce en la Casa Museo de la Masaje de Ponce precisamente el domingo 21 de marzo son las 2 con 12 minutos con el profesor Héctor Bermúdez Zenón Buenas tardes Héctor Sí, muy buenas tardes José Buenas tardes a todos Estamos aquí haciendo un homenaje a los caídos un 21 de marzo de 1937 se cumplen hoy exactamente 84 años de uno de los actos más abominables y más salvajes del gobierno de los Estados Unidos en contubernio con varios puertorriqueños que perpetraron aquí la masacre llamada de Ponce es notable que en los Estados Unidos en 1775 se dio la masacre de Boston donde murieron 6 personas de hecho el primero caído en 184 un afrodescendiente que vivía en Estados Unidos de Liberto que fue el primero que cae aquí cayeron 19 puertorriqueños muertos y más de 150 heridos y esa masacre de Boston ocasionó la guerra de independencia de los Estados Unidos que da lugar precisamente a la liberación de la tiranía que tenía aquella época Inglaterra sobre colonos de los Estados Unidos nosotros los boripuas 123 años después del vasallaje de la tiranía de todos los maltratos y todas las infamias que ha cometido el ejército de los Estados Unidos de América y el gobierno de los Estados Unidos de América en Puerto Rico todavía estamos enñangotados y a pesar de esa masacre todavía somos esclavos políticos de los Estados Unidos de América y eso es una vergüenza y es indignante que los puertorriqueños sigamos enñangotados y obviamente gloria a nuestros héroes y prohibido olvidar yo todavía no había nacido cuando ocurrió esa masacre no obstante desde que tengo conocimiento de la misma siento indignación que los puertorriqueños todavía un día como hoy no estén aquí protestando gritando a los Estados Unidos que basta ya de vasallaje basta ya de tiranía y basta ya de esclavismo precisamente los cadetes de la república del partido nacionalista puertorriqueño estaban en esa marcha protestando por el encarcelamiento del liderazgo del partido nacionalista don Pedro ha visto un campo junto con todo el liderazgo del partido habían sido encarcelados y estaban cumpliendo cárcel en Atlanta y esa marcha estaba precisamente protestando por ese encarcelamiento injusto de esos patriotas que lo que estaban era luchando precisamente por nuestra independencia nacional y por el derecho que tiene todo ser humano a la libertad suya y a la libertad de su patria y de su tierra también esa marcha estaba conmemorando la efeméride de la abolición de la esclavitud no es ninguna casualidad que ellos estuvieran conmemorando la abolición formal de la esclavitud que ocurrió un 22 de marzo de 1873 en el 37 precisamente se cumplían 27 más 37 64 años de la abolición de la esclavitud de los descendientes de africanos de los esclavizados pero los que los puertorriqueños no quieren darse cuenta ni quieren no se quieren dar cuenta ni quieren relacionar las coincidencias de la historia porque es que es abolida la esclavitud un 23 de marzo de 1873 y no pasan 25 años el 25 de julio de 1898 estaban los estados sumos de américa invadiendo por guanica puerto rico a puerto rico y esclavizando no ahora a los afrodescendientes no a los esclavizados llamados negros estaba esclavizando a todo el pueblo de puerto rico de todos los matices de colores y hemos permanecido en esa esclavitud por esplazio de 123 años de 1898 1898 hasta 2021 y aquí están unos títeres porque no hay otra manera de llamarlo son unos títeres y son unos ñangotados pidiendo que igualdad cuando están esclavizados y es a ciencia y paciencia de los estados unidos de américa donde nos llevan de elección tras elección que no nos ponemos de acuerdo que queremos nosotros lo que queremos es la libertad nosotros lo que queremos es que desocupen las fuerzas armadas que se larguen de puerto rico según entraron aquí nadie los invitó a nada ellos vinieron precisamente a sojuzgar al pueblo de puerto rico a utilizarnos como carne de cañón en todas sus guerras de conquista y ni siquiera tienen derecho a votar por quienes los gobiernan quienes los juzgan quienes emiten todas las leyes todos los decretos inclusive quieren imponer la pena de muerte que está prohibida por una constitución de pacotilla que se aprobó aquí en 1952 donde todavía hay unos tipos que dicen que esto no es una colonia incluyendo la exgobernadora de puerto rico Sara Calderón incluyendo el exgobernador de puerto rico Rafael Hernández Colón incluyendo a su hijo Hernández Mayoral incluyendo toda esa camarilla del partido comunal que ahora tiene la legislatura del senado la presidencia del senado la presidencia de la cámara de representantes dicen que esto no es una colonia que ya esto se resolvió y quieren seguir en el régimen de Ñangotau en el embuste en el muerto en el natimuerto del estado libre asociado cuando ellos saben que todo eso es un engaño de los estados unidos para no responder a las naciones del mundo para no responder a las naciones unidas que mantienen en pleno siglo 21 sin ningún pudor sin ninguna vergüenza a cuatro millones de seres humanos aquí en puerto rico todavía como esclavos políticos a toda esa diáspora de los estados unidos que están siendo maltratados sojuzgados y que están en el escalón más bajo socioeconómica y políticamente en los estados unidos todavía en pleno siglo 21 que estadidad le pueden dar a los puertorriqueños cuando ellos no les han hecho justicia a los indígenas no les han hecho justicia a las mujeres no les han hecho justicia a los afroamericanos ahora están linchando a los asiáticos y todo eso es a ciencia y paciencia de los estados unidos y aquí hay unos carifrescos que son que dicen que son miembros del partido demócrata de los estados unidos del partido republicano de los estados unidos cuando lo que son son unos alcahuetes políticos que lo que hacen es recogiendo fondos y lamiéndole las botas a todos esos senadores y a todos esos representantes y a todos esos presidentes racistas que no quieren saber de su misma población y no quieren saber de los pobladores originales de los estados unidos que lo han exterminado y que no le han dado sus derechos y le siguen robando y le siguen maltratando y le siguen cogiendo sus tierras para seguir en su afán de dominar al mundo y nosotros tenemos que despertar tenemos que coger el ejemplo de esos mártires que dieron su vida por la patria corporativa nosotros nosotros tenemos que estas efemérides recordarlas para siempre que nos dé vergüenza que nosotros podamos verdaderamente dignarnos como seres y quiero decir algo esa no fue la primera masacre en Puerto Rico la primera masacre la cometió precisamente el personaje del cual este pueblo lleva el nombre Juan Ponce de León ese nombre de Ponce precisamente es el nombre del primer genocida que vino a Puerto Rico a exterminar a nuestros indios a sojuzgarlos y a esclavizarlos que inclusive hubo esclavos afrodescendientes vino con esclavos aquí y cometió los primeros desatinos inclusive si visitan la casa blanca en el viejo San Juan busquen donde estaba el hoyo donde convían a los esclavos para poder dormir porque los tenían ahí en la oscuridad en lo que ellos dormían y descansaban o sea en la historia de Puerto Rico verdaderamente es una historia de desvergüenza y el problema es que todavía estamos sufriendo las consecuencias de esa historia nefasta de esa historia de opresión de esa historia de exterminio ese discrimen racista que todavía existe en este país precisamente tiene su origen en toda esta historia de enajenación de opresión de explotación y de racismo de racismo que surge con España y entonces se recrudece con los estadounidenses que son dos racistas distintos y el problema del racismo no es otra cosa que es una manifestación de odio de odio contra el color de la piel de otro y porque ellos se creen precisamente superiores a las ciudades y tenemos que acabar con esa poca vergüenza así que yo espero que el pueblo de Puerto Rico se indigne y termine con la opresión de este pueblo muchas gracias yo me gustaría añadirle que estas conmemoraciones como aquí en la masacre de Ponce y muchas que se hacen por Puerto Rico nos debe servir para tener claro quién es el enemigo no es otro puertorriqueño es el gobierno de Estados Unidos y debería servirnos para aglutinar fuerzas para todo boricua que se sienta indignado que se sienta molesto por la historia que hagamos resistencia permanente no en contra de otros boricuas aunque no nos caiga bien porque hay boricuas criminales ignorantes que no soportamos pero tenemos que hacer la resistencia contra el enemigo de verdad que es el gobierno de los Estados Unidos no siquiera la gente porque hay mucha gente bien decente de los Estados Unidos es el gobierno ese 1% que ellos ni siquiera protegen hasta los mismos ciudadanos norteamericanos si ellos pueden hacer un dinero para ese 1% le pasan el rolo también claro precisamente eso lo definió muy claramente Frank Fanon esa es la violencia del colonizado que descarga precisamente su indignación contra el otro explotado en vez de contra el explotador en vez de contra el amo en vez de contra quien lo oprime precisamente hay que aprender la historia y tenemos que de esa historia poder liderarnos para ser hombres libres que es para los que nacemos muchas gracias esta es la fotografía de Francis Riggs que era el jefe de la policía en Puerto Rico cuando ocurre precisamente sigue puede narrarlo también si entonces este los dos jóvenes nacionalistas y Gran Rosado y Elías Buchan dieron muerte al jefe de la policía en el 36 entonces a consecuencia de eso obviamente es que encarcelan al viso y al liderato y entonces aquí ocurre este la masacre de Ponce entonces hay unas imágenes bien dramáticas ¿verdad? donde están aquí el cuerpo de un cadete nacionalista muerto durante la masacre este de las cuales el policía sigue disparando a los manifestantes de hecho este los los policías tenían ametralladoras Thompson además de rifles para la masacre aquí tienen la la foto ¿verdad? cuando están trasladando este de la princesa hacia la cárcel de Atlanta al viso este con Antonio Correjel y Luis F. Velázquez he visto mucho tiempo en Nueva York si porque no pudo regresar a este estos son los juicios ¿verdad? donde condenan al viso y llevan al viso a Atlanta y precisamente lo que estaban ellos protestando cuando ocurre la masacre aquí precisamente es el encarcelamiento ¿verdad? del liderato del partido nacionalista ¿verdad? 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 Gracias.